Ay, qué bonito es volar a las doce de la noche, a las doce de la noche, ay, qué bonito es volar a mi mamá. Ay, qué bonito es volar a las doce de la mañana, a las doce de la mañana, ay, qué bonito es volar a mi mamá para venir a quedar. En los bracitos de Juana, en los bracitos de Juana, ay, yo quisiera llorar a mi mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva el cuartito, me vuelve maceta y me da de besito. Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparme usted. Amiga de pronto cuando todos la bailan, cuando todos la bailan aquí en Toronto, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Si quieres que tu ceja, si quieres que tu suena se enfoca vieja, rascale la barriga, rascale la barriga con un martillo allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá abajo, también, como siempre lo tengo. Si quieres que tu ceja, 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 si quieres que tu En la boca se quedó con pared sin una iguana Y por eso la sabana se sentimiento lloró Y por eso la sabana se sentimiento lloró Y buena mía que pa' dónde va Me costará por la soledad Será mentira o será verdad Lo que hablas diciendo la que se gana Pero no hay pa' pueblo, no hay novedad Y si no hubiera una soledad Que está ahí tanquea Con la tabla, con la orejita Con la orejita, con la orejita Con el unicto, con la tabla This ofrenda is made in the hope that people will take a closer look at bees and what they mean to the planet and to our species. The ofrenda references the ongoing urgency of the decline in bee populations worldwide and how that decline directly relates to humans and our survival. The piece is designed to raise awareness and pay tribute to the untold millions of bees that have died in recent years due to herbicide and pesticide spraying in both agribusinesses, landscaping, and individual home garden use. Bees are a crucial part of the ecosystem and have been recognized as the single most important species on the planet. Pollination is the highest agricultural contributor to fields worldwide, contributing far beyond any other agricultural management practice. Bees sustain food systems and ensure food security. Bees and other pollinators are increasingly under threat from human activities. Their rapid decline is threatening the future of all species, including the human race. The end of the world is the most important part of the world. Gracias. 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 abejas. Excelente, fue una oportunidad muy interesante de colaborar, sobre todo porque el arte, que es las pinturas, en este caso tan bellos diseños de las abejas, invitan a que uno valore un poco más a estos insectos tan laboriosos que muchas veces pasan desapercibidos. Entonces cuando uno puede observar una obra de arte, que son las pinturas hechas con tan bello cuidado y con tanta inspiración, pues bueno, la gente las aprecia de una manera más, digamos, con interés, con mayor interés y ponen atención en lo que está sucediendo. Música 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 Dicen que no nos queremos porque no nos ven a hablar, porque no nos ven a hablar, dicen que no nos ven a hablar, dicen que no nos ven a hablar, dicen que no nos queremos, pero nosotros podemos con los ojos platicar, con los ojos platicar y hasta nos amanecemos. Pero nosotros podemos con los ojos platicar y hasta nos amanecemos. Música 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 Música